Aquí el oficial Rivera le da la orden al oficial Canino Dundi para que pase por cada lugar donde se encuentra y haga la revisión colpateando. Si se fijan, él se dedica nada más a la búsqueda, no hace otra función. Los perritos, como trabaja mediante el olfato, el aire tiene cierta función. La detección es pasiva, la detección pasiva es sentado, acostado. Ahorita les vamos a hacer, chavos, ponen atención, chavos. Ahorita vamos a hacer la demostración, pero ahora en mochilas. Muchos de ustedes dijeron que no se había detectado, pero ya se van a dar cuenta que sí. Se las vamos a volver a esconder, pero en mochilas. Ahorita va a ser la misma función, el perrito va a hacer su trabajo y el oficial le va a ordenar que busque donde se localice la muestra que el perrito tiene un marcaje activo. El perrito killer, al momento que localice donde se encuentra la muestra, donde está la droga, el perrito lo que va a hacer es rascar. A ver, pongamos la atención. Una, dos, tres. Es lo que les menciono, tiene mucho que ver lo que es la corriente de aire, por eso el perrito se regresa y hasta que localice exactamente dónde está. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá. Aquí, aquí, aquí. Miren, ahora, para que vean, se las vamos a mover de lugar. Ahora, la vamos a colocar en una posición diferente. Ahí va, otra vez, nuevamente, el oficial Carino Killer va a volver a registrar la mochila. Chavos, ayúdenme a contar. Una, dos, tres. Se fijan, ahorita, ¿dónde se encontraba? En la cuarta mochila. Ahorita se encuentra en la segunda mochila. Ahorita se encuentra en la segunda mochila. ¿Ya ven que ahí estaba? Ahora, vamos a volver a realizar la búsqueda en las personas, que no solamente es enotiva vamos a volver a hacer la inspección donde se encuentra aquí alrededor con la gente si se fijan Dundi se está dedicando a hacer su labor de un pato eso no es que se lo lleven que se lo lleven ¿por qué creen que Dundi y Kiles cuando encuentran algo se les da un chuchuete se les da un premio en realidad ellos te van a decir donde se encuentra donde se encuentra para que le des la pelota o su juguete también nosotros nuestro agrupamiento canino nuestro agrupamiento canino también tenemos nosotros caninos que se dedican a la guardia y protección ¿saben qué es? para proteger al oficial perros de ataque ¿lo conocen? ¿han visto que cuando corre una persona que tiene un machete un palo una pistola utilizamos canino también utilizamos para que hagan la detención ahorita les vamos a dar la demostración de cómo se entrena el canino o cómo se realiza una detención con un perro en guardia y protección nada más les vamos a pedir a favor que ustedes se mantienen ahorita quietos tranquilos no se remuevan porque aquí todos estos delicados aquí el perrito lo que puede hacer es moverse a otro lado les vamos a pedir por favor que no se muevan la mochila aquí el oficial le va a decir que se detenga que se entregue le va a decir que no quiere hacer otro tipo de acto que al menos que se entregue con la correa él es la persona él es el infractor él es el pandillero el que no quiere hacer acto y aquí el oficial lo va a detener listo